Como agua fría, me cayó el comunicado del Junior de Barranquilla, el adiós de Luis Amaranto Perea, de su equipo como director técnico y de todo su cuerpo técnico, no son más, quienes dirijan al Junior de aquí en adelante. No me voy a bajar del bus, del apoyo que he tenido con este entrenador, porque creo en él, porque sé de su proyecto, porque sé de sus ideas. Y mal haría, en este momento, plegarme a los demás y estar contento, estar feliz o pasar por una persona que no lo apoyó. Creo en Amaranto Perea, lamentablemente esta vez no se le dio. Esperemos llegue a un club en el que sí le funcionen las cosas. Hablemos del juego. Muchos quieren ver mis lágrimas. Aquí las tienen. La invitación siempre es a que tengan OneFootball en sus celulares. OneFootball, allí encuentran no solamente noticias confirmadas 0-1, por ejemplo esta de Junior, sino también nóminas al día, al momento, al instante. Pueden seguir a su futbolista favorito, al equipo que más les guste o a esa liga que los apasiona. Aquí en OneFootball, la amarillita, les dejamos el link en la descripción del video para que lo puedan descargar. Es gratis. Sí, señores. Sí, señores. Aquí estoy. Aquí estoy firme, creyendo en este entrenador, creyendo en sus palabras, creyendo en lo que le gusta, creyendo en sus ideas. Además, lamentablemente no se pudieron plasmar de la manera que él y su cuerpo técnico querían en el Junior, es cierto. El equipo, aunque tuvo momentos interesantes, tuvo otros de caídas bajas. Y como dijeron ahí, pues la valentía de los directivos fue grande, pero en algún momento se dobló. Se dobló. ¿Que por qué a mí me gusta Amaranto? Mire, a mí Amaranto no me gusta ni porque seamos amigos. No somos amigos. No somos amigos de Amaranto. Amaranto y yo. Porque salió el Deportivo Independiente en Medellín. Hombre, yo ya ese tema del fanatismo lo dejé hace rato y obviamente lo disfruté mucho cuando era jugador del Poderoso de la Montaña. Y lo disfrutaría como técnico, pero nada tiene que ver eso con el que yo crea en sus ideas. Tiene que ver en que nuestro fútbol hace rato, hace rato necesita personas como él y como varias que están por ahí rondando, esperando su momento y otras que están en los equipos y que, pucha, se están aferrando todavía con los resultados, pero que saben que en el momento en que los resultados no los acompañan los van a sacar. Porque así es este juego, porque así es este deporte, porque lamentablemente esa es la dinámica que tenemos del fútbol. Los resultados y los resultados y los resultados mandan. Y aunque yo siento que los resultados no fueron buenos, pero tampoco fueron paupérrimos, se plegaron mucho a ellos como para terminar, por sacar a un entrenador que, como me lo definió alguien dentro del club, fue un entrenador muy institucional, un entrenador que pensó en el equipo, fue un entrenador que pensó en la institución, fue un entrenador que pensó en el club. ¿Y cómo pensó en el club? Pensó en el club dejando de lado de pronto algunas necesidades que pudo haber tenido en su momento, dándole prioridad a las necesidades del conjunto. ¿Cuáles son las necesidades del conjunto? Una mejor sede de entrenamientos. Es increíble que Junior de Barranquilla, uno de los equipos más grandes de este país y con mejor músculo económico, tenga un sitio de entrenamientos tan lejano de lo que necesita un equipo profesional, ¿cierto? Y ustedes lo saben, quienes han ido ya saben que así son las instalaciones. Es increíble que un club como el Junior de Barranquilla entrene hacia Cartagena, porque hacia allá es el entrenamiento, y sus divisiones menores entrenen hacia el aeropuerto, que es hacia el otro lado de la ciudad. Eso es increíble. Es increíble que un equipo como Junior, que tiene la fuerza de un equipo de la B, nunca, salvo hasta la llegada de Amaranto Perea, haya tenido una relación tan estrecha, porque así la tuvo. Porque así la tuvo, confirmadísimo. Si no, pregúntenle a la gente del Barranquilla. Reuniones semanales, se sentaban, hablaban, sabían los entrenamientos del uno del otro, compartían muchos de los conocimientos, y la idea era cada vez más acercar al Barranquilla, incluso que el Barranquilla entrenara cerquita al conjunto del Junior. Todo esto, todo esto lo estaban pensando. Sí, porque Junior era un equipo que el año pasado, o hasta hace poco, no el año pasado, hasta hace poco, mensualmente, en muy pocos jugadores, se gastaba, no, pagaba, no voy a decir que se gastaba, pagaba casi 800, 900 millones de pesos mensuales. Estamos hablando al año unos 900, unos 9 mil millones de pesos. Y esa plata decía a Maranto y su cuerpo técnico, hombre, con eso Junior debería tener una sede deportiva con todo lo que se necesita, con un mejor gimnasio, tener un cuerpo de psicólogos que nos ayuden, un tema para la alimentación, bueno, tantas y tantas cosas que tienen hoy los equipos a nivel internacional fuertes. Eso se quería, y eso era lo que buscaba, y eso era lo que sostenía a Maranto, más allá de que los resultados no eran los mejores. Está bien, ojalá en la institución sigan firmes con eso, ojalá en la institución sigan creyendo en eso, ojalá en la institución mantengan esa idea que respetaba y en la que creía Luis Amaranto Pérez, y que el entrenador que llegue se amolde a eso. Si no, pues ahí sí que habría sido tiempo perdido. Que Amaranto fracasó, eso lo dirá el tiempo, no sé, yo confío que otro club lo arrope, yo confío que otro club lo tenga, que toda esa experiencia le haya servido para de pronto corregir muchos de los errores que seguramente tuvo, porque no vamos a decir que todo fue bueno, y que su carrera siga. Él igual ya en el fútbol fue exitoso, tanto desde lo deportivo como desde lo económico. Él trabaja con esa tranquilidad, o trabajaba con esa tranquilidad, y su éxito ha sido nombrado como futbolista. Esperemos que como entrenador también lo consiga. Hombre, este golpe no solamente es para Amaranto, ni para la gente que creyó en él, como yo, este golpe es para el fútbol nuevo, las nuevas generaciones, los entrenadores jóvenes, que cada vez se dan cuenta que tienen que ir a los equipos a sacar resultados ya, inmediatos, y que no hay tiempo para que sus ideas dentro del proyecto del club se desarrollen. Si no, no hay tiempo, no hay tiempo. ¿Qué hacemos? Esta es una bestia grande, el fútbol que se los va tragando, y se los va tragando, y se los va tragando. Ojalá en algún momento un par de los jóvenes ganen para que los demás se animen y empecemos a tener, no digo que los mayores y los de experiencia no sirvan, claro que sirven, pero también tiene que haber espacio para las nuevas ideas. Todo mezcladito, todo equilibrado, pero así va a ser muy, pero muy complicado. Hablemos del juego, se fue a Maranto, muchos están felices, yo lo acepto, a mí me duele, a mí me da tristeza, lo siento como una derrota propia, pero nada, esto continúa, el camino sigue.